Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hola niños, hola mamá y papá, hola cuidadores, espero que estén muy muy bien. Vamos con una clase más de música y el día de hoy les traigo una canción que escuché por ahí hace tiempo y no sabía cómo enseñárselas esta canción que está muy bonita y muy rítmica. Resulta que era un rinoceronte. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Les voy a decir dónde está el rinoceronte. Este que ven aquí niños, este que tiene un cuernito, no es unicornio, es un rinoceronte. Es muy muy fuerte el rinoceronte, pero él quería tocar el tambor y sus amigos, clásico. El mono, el león, la jirafa, la cebra, el cotorrito, el elefante y ¿quién más? El perico. Sí, ya dije el periquito. Bueno, él. Todos ellos le decían tú no puedes, tú no puedes dedicarte a tocar el tambor porque no sabes. Y se sintió muy triste este rinoceronte que ven aquí. Se sintió muy triste. Pero hay alguien muy sabio que está siempre muy cerca de nosotros. Nuestra mamá le dijo al rinoceronte, mami, yo quiero tocar el tambor. Y su mamá le dijo, sí, sí puedes tocar el tambor. Si tú quieres tocar el tambor, lo puedes hacer. Nada más que sin acción no hay resultados. Tienes que dedicarte a hacer lo que te gusta para que después ya el trabajo no sea trabajo, sino sea una bendición, que sea que te sientas contento y feliz. ¿De acuerdo? Así como cuando vamos a la escuela, que nos gusta mucho la escuela, no es trabajo. Es algo que lo disfrutamos mucho, ¿verdad que sí? Porque aparte de que jugando, aprendo y me divierto. Este rinoceronte se dedicó a tocar el tambor, pero también se animó mucho, 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 mucho. El mono lo acompañó tocando las maracas y también lo acompañó el león tocando las tumbas. ¡Guau! El rinoceronte sirvió de motivación para que otros animalitos, amigos de él, quisieran también tocar música. Y entonces aquello fue una maravilla. Vamos con la canción ahora de rinoceronte tambor, que toca el tambor y también tocaba las maracas. Pero fíjense cómo voy a hacer una maraca yo. Con este frasquito que tiene azúcar voy a hacer... ¿No percibe el sonido? Muy bien, pues vamos a tocar con esta cajita como si fuera tambor, con esta vasillita como si fuera una maraca, con este vasito, con este envase de plástico como si fuera un güiro. ¿De acuerdo? Sí, vamos a hacer todo lo posible para hacer esta actividad con los más pequeños. La clase anterior era con copas de vidrio y con vasos de vidrio. Era un poco difícil para los más pequeños. Pero esta, denle la libertad y que siga la música que está muy, muy rítmica. ¡Comenzamos! A rinoceronte tambor, te gusta tocar un montón. Y si tú le ayudas con esta canción, aprenderás la percusión. ¡A rinoceronte tambor! Ahora con el pangrero. Muy bien, espero y que disfruten mucho esta clase para que los más pequeños también tengan esa libertad de movimiento, que sientan la música, que hagan percusiones en cualquier lugar, en cualquier superficie. Puede ser en el suelo, con nuestras piernas, con las partes de nuestro cuerpo, con cualquier cosa que esté al alcance de los niños. Los veo, primero Dios, la próxima clase. Bye, bye.